Violencia contra las mujeres. Es preciso detenernos en este tema. En Jalisco, aquí en nuestra capital de Jalisco, en Guadalajara, y sus municipios conurbados e incluso alcanzando hasta Poncitlán, les tengo aquí algunas imágenes que estuvimos proyectando en días anteriores. Un joven asesinó a quien fuera su esposa y a la madre de su esposa. Andrea y Liliana perdieron la vida. Estamos ahora recuperando la información sobre una agresión casi inmortal contra Sandra Paola. El día de ayer les informaba de la muerte de una mujer por arma de fuego en Tlajomulco. Y podríamos seguir sumando casos. Los feminicidios, esto es, asesinatos hacia mujeres por el hecho de ser mujeres, se van acumulando. Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema? Los discursos feministas, las opciones que tienen las autoridades para atender la violencia antes de que llegue a la más grave expresión de la misma, es decir, quitarles la vida, parece que no dan resultado. Hay quienes opinan que se ha perdido la educación en la casa, en el seno de la familia. Ahí es donde los futuros feminicidas deben empezar a formarse y convertirse, si no en hombres de bien, que es un concepto muy genérico, y al menos en personas respetuosas de la vida de ellas, que por lo general son sus parejas. El tema nos hace preguntarnos y replantearnos qué estamos haciendo mal. qué es lo que no estamos viendo en la sociedad jalisciense y también en la sociedad del país. Porque, mire, si vamos a revisar la violencia contra las mujeres, nos vamos a perder en una intrincada vereda de estudios, posturas y, sobre todo, casos que se multiplican a lo largo y ancho del mundo. Pero si nos vamos a concentrar en lo que nos pasa en nuestra comunidad, tenemos que preguntarnos si son suficientes las políticas públicas que está aplicando el gobierno del Estado, la Fiscalía, los municipios, las comunidades. Podemos hablar de ese término tan llevado y traído que denominamos machismo y que de tanto pronunciarse parece que ha perdido significado. ¿El tema es contra las mujeres? Bueno, evidentemente las estadísticas nos dicen que hay un problema grave, porque las mujeres padecen una violencia, sobre todo con las personas que son sus cercanos, padres, hermanos, parejas, particularmente. ¿Las policías están capacitadas? ¿Los agentes del Ministerio Público atienden las denuncias? ¿Hay suficientes espacios para atender a la mujer que dice sentirse amenazada? El problema tiene una serie de variantes que debemos empezar a atender ya. Hay quienes defienden la cultura de la paz en contra de la violencia que se enraiza en la vida comunitaria. Hay quienes hablan de aplicar medidas más severas contra los servidores públicos que no hacen caso de los llamados de auxilio. En fin, usted puede encontrar muchos argumentos, operativos policíacos, denuncias al por mayor, casas de resguardo para ellas. Las víctimas se siguen sumando todos los días. Los programas educativos parece que no han encontrado el cauce correcto para hablarle a la gente, a las nuevas generaciones, de eso que llamamos machismo, pero bien enfocado para evitar que sigamos eliminando y violentando a las mujeres que tanto nos dan todos los días. Porque, mire, a final de cuentas, en esto que somos todos, nuestra comunidad, pues ellas son parte fundamental. La violencia debe empezar a corregirse desde la educación inicial y esos programas todavía están por implementar.